Es bonito, la verdad, que disputar unos octavos de final del Europa League. Y bueno, pues estamos tremendamente ilusionados, motivados, agradecidos a los futbolistas por poder darnos la posibilidad de disputar este tipo de partidos. Y bueno, pues con la idea de pasar. No tenemos otra idea en la cabeza que no sea la de lograr mañana un buen resultado, luego otro en el partido de vuelta y la suma de ambos meternos en cuartos. El objetivo es jugar mañana y ganar y sacar un buen resultado. Creo que en esta competición hay clubes que tienen, digamos, o que el objetivo puede ser más razonable de llegar a la final que nosotros. Un ejemplo, pues el rival que nos vamos a enfrentar, que es el actual campeón. Pero eso no nos impide pensar que podríamos lograrlo, que podríamos y que vamos a hacer todo lo posible por intentar lograrlo. Pero bueno, para eso queda mucho. No estamos en las semifinales y que estos dos partidos nos dan la posibilidad de llegar a una final. Ojalá, ojalá si fuera. Pero ahora mismo estamos en octavos todavía. Y bueno, pues esto es ir partido a partido, poner la máxima atención en cada uno de ellos y luego tener el acierto y la suerte necesaria para pasar a una eliminatoria, que también influye. Intentaremos jugar por el suelo. Jugar por el suelo y que no nos haga cada centrocampista, cada pivote, seis faltas, como nos pasó en el partido de Sevilla. Y que paren el juego reiteradamente. Entonces, pues bueno, eso es lo que intentaremos. El juego por el aire, pues intentaremos evitarlo, porque claro, son muy fuertes. Y buenos. Pero a ver si hacemos el fútbol que nosotros solemos hacer, dinámico, rapidito. Y repito, que luego si se nos hacen reiteradas faltas, pues tengan el castigo merecido. Porque yo creo que en el partido que jugamos en Liga, pues condicionó mucho el juego. La verdad que tenía muchas ganas, ilusión de ir, pero bueno, hasta que no salía de la lista no lo sabía. Y bueno, ahora sí que estoy adentro, así que nada, estoy muy feliz y tratando de disfrutar el momento. Pero bueno, con la cabeza ya en el partido de mañana. Sí, yo voy con la gana de hacerlo bien, de hacerlo bien los minutos que me toque estar, jugar ahí. Así que nada, es verdad que siempre pensando en lo que viene. Pero bueno, mi idea es, como siempre, tratar de hacer de la mejor forma los minutos que tengan en el campo. Nada, es uno de los partidos que todos los jugadores queremos jugar. No cansa, no cansa en estos partidos. La verdad que es un hermoso partido, una linda eliminatoria. Y nada, estamos con muchas ganas de empezar el partido.